muy buenas chicos como están sean bienvenidos me han pasado la demo del nuevo personaje de najida ahora sí chicos vamos a ver la moda van a traer acción de este pequeño videíto a petición de nuestro amigo que hicimos a su que hay lo banean porque estaba siempre ya está como que sigue enfermo mental es vicar de buscar el vídeo vídeo me lo hay me muero me sale el chino se le ocurren sus idioteses pues bueno vamos a hacerle caso vamos a ver el vídeo espero lo disfrutemos chicos y venga corre vídeo ah pero me pero tenemos que regresarlo aquí no de fadip no los naranara tiene un tic nervioso 1 2 hoy tan linda ella físico de la pudiera la pureza física a mí que hermosa estaba yo soy amante de la loli pero qué hermoso le quedó el trailer o un guapo guapísimo de fadip loli con los naranara y espera que no se ve los sustitulos por el aiudi avaleta lo quito y y y ¿Estabas soñando o qué pego? ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya me puse la piel chivita! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapísimo! ¡Ah, mi piel chivita, güey! Y ahora solo espero que tú vengas por... A ver, pensé que iba a decir. Ahora solo espero que vengas. ¡No! ¡No! No, ¿por qué siguen haciéndola sufrir, güey? Dime que va a aparecer el viajero. ¡Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol! ¡Buta! ¿Por qué la siguen haciendo sufrir, güey? Me saca la lágrima cada vez que la veo sufrir, güey. ¡Qué culero de Kimmy Hoyo, güey! ¡Para vender más, güey! ¡Qué rata vamos a hacer eso! Bueno, chicos, ahí está la demo de Najira. Espero les haya gustado. Me ha gustado muchísimo. Como siempre, me termina sacando las lagrimitas, güey. Porque no puedo ver escenas donde le lastimen a gente que me importa. Y es un arconte. Y además es un personaje tan tierno que te da cosa. O sea, es imposible que no te gane el sentimiento. Serías muy... Serías una piedra si no te ganara el sentimiento. En fin. Bueno, chicos. Ahí está el video y la video dirección. Les haya gustado. Soy Vir. Y nos vemos en otra video dirección. Fíjense. Bye.